de violar la ley electoral por las inauguraciones en campaña. Ramón Rogelio Henao insiste en que a los reformistas hay que darles lo que se ganaron y pide cuotas a Danilo Medina, la política con PAI. Los muebleros piden al presidente que no permita un concurso abierto por el Ministerio de Educación en que se da participación a empresas extranjeras. Y la policía mata a un hombre durante un intento de atraco y ocupa una indeterminada cantidad de armas. Hola, muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros esta entrega de noticias de CDN. Les saluda Patricia Pimentel. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar esta entrega con participación ciudadana que no se detiene. Su coordinador, Francisco Álvarez, acusó al presidente Leonel Fernández de violar el artículo 238 de la ley electoral que prohíbe la inauguración de obras y hacer promesas durante la campaña electoral. Solange Santana está en un punto de la avenida Bolívar y nos tiene detalles. Gracias, buenas tardes. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la Mesa Redonda sobre transparencia y gobernabilidad organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia con el tema Balance Electoral 2012, retos para el sistema electoral y de partidos políticos, en el que también ofrecieron sus conclusiones el sociólogo José Oviedo y el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Manuel Cabral. Quienes coincidieron que el tiempo de campaña debe ser más corto, se aplique efectivamente la ley electoral y que durante la campaña los candidatos hablen de sus propuestas y dejen de atacar a sus opositores. Hay un grave peligro para la institucionalidad en la República Dominicana y es que estamos viendo pasar procesos electorales tras procesos electorales y venimos aquí, hacemos una mesa, lo criticamos y después no hacemos más nada. Viene el siguiente proceso y no solamente que se repiten los mismos vicios, sino que se incrementan en su magnitud. Todavía hay percepciones en el proceso que pudo haber sido más eficiente e incluso más transparente. Tenemos que saber de quién reciben fondos nuestros candidatos, en este caso la presidencia. Es muy importante porque de alguna manera u otra esos fondos inciden en el quehacer de los funcionarios públicos. También llamaron a los partidos políticos a revisarse y a prepararse para las elecciones del 2016. Esto es todo por el momento, regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias Solangi por acompañarnos. El secretario general y vocero del Partido Reformista Socialcristiano en la Cámara de Diputados favoreció una gran concertación entre las fuerzas políticas para la aprobación de las normas que rigen la vida democrática y el proselitismo en el país. Ramón Rogelio Genao entiende que las campañas políticas no deben provocar el hartazgo de la población ni paralizar el país cada cuatro años. Entrevistado en el programa El Boulevard con Pablo, Genao también demandó del presidente electo Danilo Medina que le dé participación a los reformistas en el gobierno acorde con su desempeño en las pasadas elecciones. De su lado el diputado reformista Pedro Botello entiende que el Partido de la Liberación Dominicana debe darle la presidencia de la Cámara de Diputados a Ramón Rogelio Genao para garantizar el equilibrio y la gobernabilidad representativa. El legislador reveló que de acuerdo a una consulta, Genao cuenta con el respaldo del 70% de la matrícula congresual para presidir la Cámara Baja. Es el interés de todos los reformistas, es el interés de los diputados de este bloque y de otros diputados de otros bloques de nuestro partido aliado y también del Partido Revolucionario Dominicano que el Partido Reformista retome la dirección de la Cámara de Diputados. Recordó que el Partido Reformista le cedió la presidencia de la Cámara de Diputados en tres ocasiones al PLD cuando estuvo en minoría durante el gobierno de Balaguer y que amor con amor se paga. El que fuera el mediador en el conflicto entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía, Nelson Espinal, recomendó una concertación entre ambos dirigentes para buscar una salida a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano. Consideró que de continuar las pugnas internas en el PRD se pone en juego el futuro inmediato de esa organización política de cara a nuevos procesos electorales. El PRD está convocado por la historia a superar las diferencias internas y a establecer reglas claras, ser institucional y transparente. Para ser creíbles fuera y ganar el corazón y la mente de las clases medias, el empresariado y las mujeres. De igual modo, planteó la realización de una mesa de negociación como sugiriera el Congreso José Francisco Peña Gómez del año 2002. El diputado PRDista Hugo Tolentino Dip afirmó que el presidente de esta organización política, Miguel Vargas Maldonado, carece de idea de lo que es la institucionalidad partidaria al secuestrar al PRD junto al grupo que le sigue. Tolentino Dip emplazó a Vargas Maldonado a renunciar de la presidencia del Partido Blanco para que cumpla con su propuesta de que quien resultara candidato presidiera esa organización. El PRD tiene que resolver su problema. Yo expliqué claramente que el PRD o designa un núcleo capaz de orientarlo y de buscar una definición de su estrategia política. En ese núcleo no puede haber parcialidades de parte de Hipólito o de Miguel. O se busca un núcleo que reforme, restaure lo que debe ser la verdadera vocación del PRD o se toman medidas drásticas si alguien se opone. Aseguró que la convocatoria de la Comisión Política del PRD programada para este viernes cumple con las normas institucionales. En otra información, industriales del mueble pidieron al presidente de la República que impida la licitación que tendrá el próximo lunes el Ministerio de Educación para la adquisición de butacas importadas porque la industria nacional está en capacidad de fabricarlas. Marisela Porto Real desde la Plaza Metropolitana nos amplía. Gracias, buenas tardes. Los industriales afirmaron que si persiste el Ministerio de Educación con esa disposición, el sector podría ir a la quiebra. Asimismo, cuestionaron la insistencia de la ministra Josefina Pimentel en hacer esas compras en momentos de transición gubernamental. Una licitación de compra de muebles que asciende a 776 millones de pesos y le hemos enviado una carta al Ministerio de Educación para que pare esa licitación, que se abstenga de hacer la licitación, que la posponga en vista de que la licitación está hecha solamente para que puedan entrar en ella personas que importan muebles. ¿Por qué no esperar y por qué no darnos a nosotros la oportunidad de poder integrarnos en la producción de todos esos materiales? Otras quejas de las asociaciones es la deuda que mantiene el gobierno con los suplidores del desayuno escolar. El problema de los industriales de la harina y el problema del desayuno escolar. En este momento, el desayuno escolar tiene aproximadamente 300 millones de atraso. Afirmaron que enviaron varias comunicaciones a Pimentel y que aún esperan respuesta al respecto. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Marisela, gracias por tu reporte. Ustedes recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter www.twitter.com barra CDN 37. Informaciones las 24 horas, los 7 días de la semana. También si quieren tener ampliadas las informaciones aquí ofrecidas u otras, pueden acceder a nuestra página de internet www.elcaribe.com.do Y para seguir nuestra programación en vivo, www.cdn.com.do Desconocidos penetraron la madrugada de este jueves a la tienda de autoadornos Central Audio y cargaron con más de un millón de pesos en efectivo y mercancías. Berta Matos, encargada de personal del negocio, detalló que es la tercera vez que roban este local comercial. En esta ocasión, los ladrones cargaron con 85 mil pesos en efectivo, un cheque de 700 mil pesos, 15 radios, 17 bocinas, 20 amplificadores y dos obras de arte. Agarraron preso a un grupo, pero lo soltaron y volvieron y rompieron los cristales, cuatro cristales, lo soltaron al muchacho y ahora volvieron y robaron la tercera vez en medio de uno. La Policía Nacional informó que investiga este robo. También agentes de la policía en Santiago mataron de varios disparos a un supuesto delincuente y se incautaron de una indeterminada cantidad de armas durante diferentes operativos en esa ciudad. Lorenzo Morillo, vocero de la uniformada en Santiago, dijo que hasta el momento el supuesto delincuente no ha sido identificado y falleció cuando los agentes trataron de impedir un asalto. Detenida, más de 100 personas en este operativo, 150 vehículos y han incautado 11 armas de fuego, además 11 porciones de drogas diversas. Morillo dijo que los operativos se realizaron en los sectores de Cienfuegos, Los Ciruelitos y Licea al Medio. Familiares de Bartolina Félix Vargas, asesinada en octubre del pasado año por su ex esposo, Junior Familia Ramírez, se quejaron de que los tribunales han producido demasiados reenvíos en las audiencias. Advirtieron que las posiciones de los juicios podrían generar que el caso quede impune. Bueno, nosotros lo que queremos es que se le haga justicia, porque él no fue una perra que mató, fue una muchacha de familia que él mató. Y es lo que queremos, justicia. La jueza delante de nosotros dijo que la audiencia era para hoy 31. Entonces, cuando venimos aquí hoy, nos encontramos con que la secretaria nos dice que la audiencia fue ayer. Entonces, yo digo, no, que nosotros tenemos conocimiento porque no estamos tan locos, que cuando la jueza dijo que era el 31. Bartolina Félix Vargas fue asesinada de varios disparos en momentos en que salían de su trabajo en el sector de Naco y dejó en la orfandad a dos niños. Abogados en ejercicio consideraron que es una excusa de las autoridades decir que el Código Procesal Penal ha sido una retranca para combatir el crimen y que por el contrario la legislación ha dado buenos frutos. Nuestra compañera Claudia Rodríguez está en vivo con nosotros desde el Palacio de la Policía Nacional y nos amplía al respecto. Claudia, buenas tardes. Saludo, muchas gracias. Entre estos abogados está el excomisionado de la Reforma para la Justicia, Enrique García. Todos indicaron o más bien negaron que el Código Procesal Penal represente una retranca para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como han señalado las autoridades que luchan contra estos flagelos. Indicaron que el problema radica en las investigaciones que se realizan y que los casos cuando se presentan ante un juez se caen. Aseguraron que más que otra cosa con el Código Procesal Penal se ha avanzado mucho en el país y se han logrado sentencias ejemplares. La estructura que hay, la falta de educación, la falta de formación y de la capacitación del cuerpo que debe llevar a cabo las reglamentaciones no están al nivel de este Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es un avance, no solamente para garantías, sino también para la persecución. Hoy día tenemos mucho más sentencias condenatorias que otros años. Lo que es una retranca es el pensamiento de este tipo de sujetos que piensan así sobre el nuevo ordenamiento procesal penal. Mira, el Código realmente está bien hecho. Lo que pasa es que es un código que quien ahora le corresponde aplicar la prueba y buscar la prueba al Ministerio Público. Sucede que el Ministerio Público, en virtud de que no tiene los presupuestos suficientes, no pueden hacer una verdadera investigación. Vamos a discutirlo. Que me digan dónde el código dice que suelten a los delincuentes. Porque todo el tiempo para usted llevar a alguien a la justicia y condenarlo las pruebas se han necesitado. Y lo solicita y lo exige el código de hoy y lo exigía el antiguo código criminal. Ayer el presidente del ADNCD Rolando Rosado Mateo criticó el código procesal penal y también algunos abogados que en principio fueron partícipes de esta legislación y ahora están defendiendo a los narcotraficantes. Contra ese punto también se ha expresado el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, quien ha abogado por el cúmulo de las penas. Es todo lo que tengo desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Claudia, gracias a ti por informarnos. Aprovechamos, hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos hablaremos de la aceptación de la renuncia del Obispo de San Francisco de Mapo Coriz. También, lo que nos trae la temporada ciclónica 2012 que inicia este viernes primero de junio. El poeta dominicano José Mármol, ganador del premio Casa de América, afirma que recibe el galardón con humildad y recuerda cómo desde muy pequeño se fue inclinando por el oficio de escribir. Evelina Irrizarri conversó con el escritor y nos narra su historia. Mi madre sacaba una mecedora en la casa de madera de la calle 27 de febrero de La Vega y me dormía en sus piernas diciéndome poemas de José Ángel Buesa o de cualquier otro poeta importante de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue así, sin proponérselo, como doña Antonia Peña fue despertando en su hijo la vena poética. Desde muy pequeño comenzó a dar indicios del camino que quería recorrer y esto era advertido fácilmente por quienes le rodeaban. porque el primer soneto que yo escribí lo revisaron el padre Luis Enrique y el padre Paco y apenas tenía yo noción de lo que era un soneto y tuve que escribirlo al modo clásico con acento en sexta sílaba en decasílabos que rimaban de tal y tal forma. En el país ha sido reconocido entre otros con el Premio Nacional de Literatura y ahora su libro El Lenguaje del Mar fue seleccionado entre 50 obras de autores de 20 países diferentes para convertirse en el ganador del premio Casa de América galardón que recibe con alegría y humildad. Yo lo recibo pues con gratitud y con humildad y lo importante para mí es que no se ha reconocido un libro inédito como tenía que ser de mi autoría sino que yo considero que con este premio se reconoce la poesía dominicana contemporánea. Reconoce que El Mar es protagonista de varias de sus obras pero para escribir se inspira en las realidades y sentimientos de los seres humanos y de todo aquello que los rodea. En esta conversación José Mármol recordó sus días de infancia en La Vega y lamentó con visible tristeza que la muerte le arrebatara a su padre justo en el momento en que su relación de hijo y padre se iba transformando en la sincera amistad entre dos adultos. Evelyn Irizarry CDN Vamos a cambiar de tema el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de Jesús María Jesús de Jesús Moya como obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís por motivos de edad informó el Vaticano. El sucesor de Jesús Moya será el sacerdote Fausto Ramón Mejía Vallejo actual rector de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao en Santo Domingo. Mejía Vallejo estudió filosofía teología y pedagogía en el seminario Santo Tomás de Aquino y fue ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1972 en Bonao localidad perteneciente a la diócesis de La Vega. El sacerdote Fausto Ramón Mejía Vallejo además fue profesor de teología y desempeñó el cargo de rector del seminario Santo Cura de Ars de la diócesis de La Vega. Recuerde que si ocurre un hecho de interés noticioso donde se encuentra nos puede llamar de inmediato los teléfonos en pantalla. Si está en Santo Domingo 809-683-8711 o puede enviarnos un fax al 809-567-2671. Si se encuentra en Santiago u otro punto de la zona norte del país 809-582-6600 o a través del fax 809-580-1570. Expertos de la administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos pronostican que la temporada de huracanes de este año será menos activa que en 2011. En tanto, la Oficina Nacional de Meteorología llamó a la población a mantenerse alerta a las orientaciones del organismo ante las condiciones naturales que se presentarán a partir de mañana viernes. Preparamos los técnicos, nos pasamos los primeros meses del año dando entrenamiento, haciendo campaña educativa con las escuelas, los colegios, los centros comunitarios, explicándoles lo que es la temporada ciclónica, explicándoles lo que son los ciclones tropicales, cómo se forman, qué hacer antes, durante y después, del paso de un ciclón tropical. De igual modo, la temporada ciclónica estará acompañada por una ola de calor de altas temperaturas que ya está afectando al país en los últimos días. Y precisamente, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica un calor sofocante para los próximos tres días debido al viento predominante del sureste que arrastra aire bastante cálido desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional. Asimismo, el organismo detalla que las condiciones del tiempo estarán influenciadas por los efectos locales propios de la isla que provocarán aguaceros dispersos hacia las regiones sureste, noreste, norte, noroeste, la cordillera central y en algunas localidades de la zona fronteriza. La mayor posibilidad de ocurrencia de las precipitaciones será durante horas de la tarde y horas de la noche. El resto del país permanecerá con mezcla de nubes y sol. Sobre la depresión tropical Veril, meteorología indica que degeneró a un sistema de baja presión y sigue sin ofrecer peligro para el país. Cuando regresemos en De la Pausa, hablaremos del precio del petróleo en los mercados internacionales. También el saldo trágico que dejó un desquiciado en Estados Unidos. Ya volvemos. En Estados Unidos, cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas mientras que el victimario intentó suicidarse sin éxito. Fernando Marta nos dice más en las internacionales. Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas cuando un hombre mató a tiros a tres de ellas en un café de Seattle y posteriormente acabó con la vida de una cuarta en otro lugar de la localidad para después intentar suicidarse con un disparo. Se informó que los hechos se produjeron cuando un hombre armado irrumpió en un café en la avenida Roswell del norte de la ciudad y disparó a varios de los clientes. Pasamos a España. La salida neta de capitales de España sin contar con las operaciones del banco emisor alcanzó los 97.090 millones de euros en los tres primeros meses del año como consecuencia de la huida de inversiones en cartera de préstamos y depósitos. En el mismo periodo de 2011 el saldo era positivo y se acumulaba una entrada neta de capital de 20.887,1 millón de euros de acuerdo con los datos de la balanza de pagos publicado por el Banco de España. Nos vamos a México. La Organización de Estados Americanos enviará por primera vez en su historia una emisión de observación a unas elecciones presidenciales en México para los comicios del primero de julio según el secretario general del organismo José Miguel Insulza. Insulza confirmó que la emisión de observadores será la primera que la institución envía a unos comicios presidenciales en México donde ha supervisado otras elecciones menores como las de gobernadores. Y finalmente en Colombia el periodista francés Romeo Languas liberado hoy por las FARC que lo mantuvo secuestrado durante 33 días llegó a Bogotá tras ser entregado a una misión humanitaria en la selva del sureño departamento del Caquetá. La entrega de Languas se materializó en el caserío San Isidro en un acto realizado en la plaza principal y el que acudieron además de guerrilleros de las FARC el delegado del gobierno francés Jean-Baptiste Chauvin. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba y el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja de Colombia Fernando Marte CDN El petróleo el crudo de Texas se sitúa en 86 dólares 62 centavos bajando un dólar con 20 El crudo Brent se cotiza en 102 dólares con 40 centavos un dólar con 7 centavos menos que la última jornada y respecto a la cotización del crudo del OPEP este se vende en 102 dólares con 75 centavos por barril Así concluimos esta entrega de noticias Soy Patricia Pimentel hasta una próxima emisión Cámara 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 Cámara